Doctor, escritor Simón Pichardo de Santo Domingo, con su hija esposa, gracias de verdad por acompañarnos. Juancito Peredo, Multiminoficio, su nombre espectacular, dueño de periódico... Visión Andina, Latina, wow, miren la cabeza en una... Fuerte la palabra, por favor, Juancito Peredo, Visión Latina, un gran personaje, ojalá que algún día tenga la oportunidad de poder conversar con él, siempre es un aprendizaje tremendo. Para el dueño del restaurante Hugo, gracias de verdad, gracias por la invitación. Bueno, si me olvidé alguien, me perdonan, pero sigo mandando... Y si me olviden, por favor, mándenme su nombre. Sólo se requieren y sus medidas también. Bueno, seguimos haciendo música, música jarandita más o menos, ¿qué dicen? Muchas gracias. Pueden bailar, pueden bailar. Pueden bailar. Pueden bailar. ¡Gracias! La chica de mis sueños, muñequita cintura Tu juventud es una textura, todo un mundo del mejor El misterio de tus ojos ha turbado tu monta mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor La chica de mis sueños, muñequita cintura Tu juventud es una textura, todo un mundo del mejor El misterio de tus ojos ha turbado tu monta mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor La chica de mis sueños, muñequita cintura Mechita tu eres linda en tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca Tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar Mechita tu eres linda en tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca Tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar Mechita tu eres linda en tus ojos, por eso te ruego No me hagan su firma No me hagan su firma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!